La próxima vez. Que se bajen de la escalera que son todos muy altos. Bueno, pues en primer lugar tenemos un diploma que vamos a otorgar de reconocimiento a la turna universitaria Distrito de Jaén. Un fuerte aplauso para ellos. Para la turna femenina universitaria de Almería. Un fuerte aplauso. A la turna universitaria de Nesbella. ¿Estamos? Una hora menos, pues en cambio de horario, ahora después se los daremos a ellos. A la turna universitaria de Plasencia. Un fuerte aplauso. A la turna universitaria de León, femenina. Y a la turna de Filosofía y Letras de Sevilla. Necesito que suba una representante de la turna novata de medicina, por favor. De Granada, que se suban por aquí. Aquí llega el señor de Bella. Aquí, con el estandarte, fabuloso. Por aquí. Y de la turna de Granada. ¿Alguien recoge el diploma de Granada? ¿Tan novatas? Saboroso. Estupendo. Ya están aquí. Muy bien, pues aquí tenéis vuestro diploma. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias por vuestra participación. Y vamos a esperar que suban los jueces para ver quién se lleva los trofeos. ¿Vale? Muchas gracias. Va a ser entrega nuestro señor alcalde Antonio José. Por favor, acuda también al escenario. Fuerte aplauso para él. Las gracias de nuevo por su implicación. Y el primer premio es el mejor pasacalle que se le ha otorgado a la turna universitaria distrito de Jaén. Fuerte aplauso para ellos. Muy bien, estupendo, enhorabuena. El segundo premio es a la mejor ronda. La mejor ronda, según el jurado y por supuesto con su sabio criterio, se ha otorgado a la turna universitaria femenina de Almería. Hace entrega de don Javier. Enhorabuena. Un fuerte aplauso. El siguiente premio se ha otorgado a la mejor bandera. Este premio va a ser entregado por Claudia y se le otorga a una turna muy original, con una bandera muy original, de la ciudad de Bella, Portugal. Muy bien, enhorabuena. Y continuamos con el siguiente premio. No te vayas muy lejos. No quiero dar pistas. No te vayas muy lejos. Al mejor solista. Este premio también está otorgado para la turna portuguesa de Bella. Hace entrega a don César Gómez. Siguiente premio. Enhorabuena. Siguiente premio. Al premio a la mejor bandereta. Este premio está destinado a la turna universitaria de filosofía y letras de Sevilla. Por favor, pasen a recogerlo. Lo hace entrega el señor Don Eduardo. Enhorabuena. 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 Ahora tenemos un premio muy original también. Este premio es el premio a la turna más turna. A la turna más turna. Este premio está otorgado por el jurado a la turna de Plasencia. Una más turna. Enhorabuena. Y este premio lo voy a entregar yo. Solo tengo una cosa más que decir. ¡Cazorga! ¡Oh, Cazorga! También tienen un premio de 10 copas los chavales que se lo han merecido. Ahí está. Muy bien. Y por último, por penúltimo, tenemos la segunda mejor tuna. Este premio de la segunda mejor tuna es para la tuna universitaria femenina de Almería. Este premio lo entrega a Eliana. Enhorabuena. Y por último, y ya así para finalizar esta maravillosa noche, vuelvo a hacer entrega, señor alcalde, este premio es el premio a la mejor tuna. Aquí pone... Aquí pone Jaén. ¡Enhorabuena, Jaén! Mejor tuna para Jaén. Y este premio consiste en este trofeo. Y además también un premio en metálico de 500 euros. Que lo van a compartir con todos los que quedamos aquí para invitarnos a un escrevecito. Es un placer para Jaén haber ganado el primer premio del certamen de Cazorga Pueblo. Esperamos que siga muchísimas ediciones. Y que lo de antes ha sido agilizar los trámites. Que al final, pues, me lo llevo en la chaqueta. Que muchísimas gracias. Bueno, y con esto damos por finalizado el primer certamen internacional de Cazorga Pueblo. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer tenerles por aquí. Un buen aplauso para ellos. Un buen aplauso. ¡Buenos aplausos para ellos!